El artista poblano Esteban Fuentes de María La creación lleva por nombre la caída de dos aves azules, y va acompañada de la leyenda a las aves no caen solas. Se trata de una pintura en la que se ven dos pájaros azules cayendo desde las alturas y un cielo gris, abrazados y con sangre. Al fondo se ve el volcán Popocatépetl y el Iztaccí Wild. Foto, tomada del Facebook de Esteban Fuentes de María El artista poblano presentó la obra acompañada de una tarjeta informativa en la que señala Las aves no caen por sí solas. Hago esta obra inspirado por el coraje, la impotencia y la incertidumbre que se vive en México. Quiero dedicar la obra a la memoria de dos grandes amigos que transformaron México y Puebla. La obra fue entregada para su exhibición al Museo Barroco, en Puebla, que justamente se edificó durante la administración como gobernador de Rafael Moreno Valle. A través de su cuenta de Twitter, el artista externó su agradecimiento al equipo de dirección de museo por darle la oportunidad de mostrar su obra por tercera ocasión en lo que va del año. Hoy por tercera vez este año el Museo Barroco abre las puertas para recibir mi obra. Gracias al director del Museo Jorge Alberto Lozoya Legorreta y la secretaria de Cultura Anel Nochebuena por acoger la obra. Sin embargo, en redes sociales los usuarios han señalado que es una gran burla, incluso han referido que el artista e pinta muy rápido. Por otro lado, hubo quien dijo que se trata de una obra de arte. Con información de Diario Cambio, Central y sin embargo Foto Especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.